¡Cumbia! Boquita tu boquita de coral 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 De coral, de coral, de coral, de coral Oye muñeca bonita Tienes la niña consentida Oye muñeca bonita Tienes la niña consentida Tienes unos ojos, una carita Una sonrisita, un cuerpecito Que me llenan de emoción Boquita tu boquita de coral Boquita tu boquita de coral boquita tu boquita de coral, boquita tu boquita de coral, de coral, de coral, de coral, de coral Oye muchacha bonita, tienes niña consentida, oye muchacha bonita, tienes niña consentida eres delicada y muy bonita, muy cariñosita, sentimental y me alegra el corazón Pero lo que más me gusta de ti, pero lo que más me gusta de ti, pero lo que más me gusta de ti Boquita tu boquita de coral, boquita tu boquita de coral, boquita tu boquita de coral, boquita tu boquita de coral Poquita 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 tu boquita de coral Pa' que la bailen los mexicanos Los sonideros